Bienvenidos a Noticias El Pilón, estas son las 5 noticias más importantes del día. Pedro Norberto se disculpó por agresión abogado. Tras el video que se viralizó en redes sociales en las que se observa a Pedro Norberto Castro golpeando a un adulto mayor en las instalaciones de la alcaldía de Valledupar, el candidato a la curul de paz en el Cesar pidió disculpas por medio de un comunicado a la opinión pública por el infortunado hecho, pero aseguró que actuó de esa manera porque inicialmente fue víctima de agresión verbal por parte del señor y que además afirmó que el hombre insultó a su madre y a otras personas de su familia. Calumnias, así catalogó Corpo Cesar los comentarios de Cristian José. Luego de un video publicado en redes sociales en el cual el representante Cristian José Moreno aseguró que existe el riesgo de que parte del préstamo de 65 mil millones que tramitara Corpo Cesar se podría dirigir a financiar una campaña electoral. La entidad le respondió con un vehemente rechazo a sus comentarios y enfatizó en que no se puede hacer la aseveración que el crédito va dirigido a una campaña política porque este aún no ha sido aprobado y su destinación es específicamente para un proyecto destinado para el río Cesar. Ejército frustró atentados del ELN en Curumaní. Los operativos que por estos días adelantan las fuerzas militares en el departamento del Cesar permitieron que dos atentados terroristas organizados, al parecer, por el ELN se vieran frustrados en el municipio de Curumaní. Los artefactos explosivos estaban localizados en la vereda del Bolsillo con el fin de atentar contra la población civil y la fuerza pública. Y si te han gustado nuestras noticias, no olvides compartir y darle like a este video, seguirnos en nuestras redes sociales y activar la campanita de notificaciones. Petro y el Papa Francisco dialogaron por 40 minutos sobre Colombia. El precandidato presidencial, Gustavo Petro y el Papa Francisco, tuvieron un encuentro privado en el Vaticano en horas de la mañana del miércoles 2 de febrero. Medios nacionales informaron que en la reunión se abordaron temas como el medio ambiente, la migración venezolana, la inequidad y la situación social en Colombia. En esta oportunidad, Petro aprovechó para exponer su programa de gobierno en caso de llegar a ganar las elecciones presidenciales y, según los reportes, el Papa, por su parte, expuso su preocupación por la polarización política en el país. En Valledupar se han creado 6.467 empresas. Ante las cifras alarmantes de desempleo en Valledupar, la población ha optado por construir sus propios negocios, con el propósito de mejorar sus condiciones laborales y de ingresos. Prueba de ello es que, según la Cámara de Comercio de Valledupar, en el 2021 creció un 5% la creación de empresas en el departamento del Cesar, con un total de 9.961 matrículas mercantiles, de las cuales 6.467 corresponden a Valledupar. Una encuesta realizada por el DANE reveló que Valledupar se ubicó entre octubre y diciembre de 2021 como la quinta ciudad con mayor desempleo en Colombia y la primera en la región Caribe, con un 15,8%. Gracias a todos nuestros seguidores por acompañarnos. Reportó para Noticias El Pilón, Ketty Gutiérrez. Nos vemos en la próxima emisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y para ampliar información, visitar nuestra página web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!